en la delicia de maíz te cocinamos bacalao con cebolla y pimiento asado caramelizado dale a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas empezamos pelando nuestra cebolla, le vamos a quitar la piel y la primera capa podéis utilizar cebolla normal como estoy haciendo yo o cebolla fresca cuando ya tengamos pelada y lavada la cebolla vamos a cortarla en rodajitas pero rodajas finitas en una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva y añadimos las cebollas que la hemos pelado la hemos lavado y la hemos cortado en rodajas finas esto vamos a dejarlo que se haga a fuego medio hasta que estén blanditas y cojan color una vez que tengamos nuestra cebolla hecha vamos a añadir los pimientos asado que lo hemos cortado en tiras como estáis viendo ahora mismo en el vídeo le añadimos el azúcar, mezclamos y dejamos que se caramelice las dos cositas, los dos ingredientes durante 5 minutos aproximadamente ponemos la cebolla y los pimientos asados caramelizados en un molde que vayamos a utilizar para el horno y lo extendemos por todo el fondo del molde encima de la cebolla y el pimiento asado caramelizado colocamos el bacalao le ponemos un poquito de pimienta negra que si es recién molida muchísimo mejor y un poquito de sal metemos en el horno precalentado a 200 grados durante 15 o 20 minutos y una vez que ya esté hecho sacamos con mucho cuidado de no quemarnos y disfrutamos de este delicioso bacalao con cebolla y pimiento asado caramelizado aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este bacalao con cebolla y pimiento asado caramelizado si ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de la delicia de Maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tienes en la cajita de información